A ver, este es un caso de este año, ¿no? De hospitalización del Hospital Loaiza. Igual lo que les voy a mostrar es cómo llegó la paciente y cómo fue su evolución durante su hospitalización. En este caso casi todos los hospitalización fue en emergencia. Igual vamos a ir introduciendo, ¿no? La participación de ustedes haciendo primero los planteamientos de diagnóstico similar a la discusión anterior. Esta es la agenda. Voy a presentarse el caso. Después de eso, perdón, van a plantear ustedes mismos los diagnósticos, plan de trabajo de acuerdo a sus diagnósticos y el manejo inicial. Vamos a compararlo después con el enfoque que le dieron en emergencia. Vamos a presentar algunas de las interconsultas que se hicieron a este paciente. Después de eso vamos a ver su evolución durante la mayoría de días que estuvo en la emergencia. Después vamos a ver cómo la vimos en hospitalización. Al final vamos a... O bueno, no sé si hasta esos momentos ya se sabrán dilucidado el diagnóstico final o no. Y si no, lo vamos a deducir ahí. Y al final unas conclusiones o mensajes para llevarse. El caso. Una mujer de cien veinticinco años que no tenía ningún antecedente. Ingrosó a emergencia el once de julio. Fue domingo a las cuatro de la tarde. Esa es la historia. Poco mejor la letra. Y es corta, ¿no? Dice dos días de hiporexia, ¿no? Como síntoma principal. Traía por su hijo porque no recibe alimentos, ¿no? Desorientada y pone acá un trastorno psicótico. Fue la ferida del hospital Larco Herrera. Y en ese tiempo había estado recibiendo antipsicóticos, ¿no? A la esperidona y le dieronle viperideno. ¿Saben qué es la risperidona? Es un antipsicótico. Me parece que atípico. Ya, ¿y el viperideno? Lo que pasa es que si bien es atípica, la risperidona igual te da un montón de síndrome extrapiramidal. Entonces creo que para evitar el síndrome extrapiramidal se dan el viperideno. Ya. ¿Qué síntomas extrapiramidales existen o producen los antipsicóticos? Algunos como mencionas más que otros. Por ejemplo, uno. Pierina, Paola. Por ejemplo, temblores tipo Parkinson. Temblores. ¿Por qué? También está histonía, zacaticia. No, espera. Creo que me he confundido. Había uno donde era como unos piernas inquietas. Piernas inquietas. Paola. ¿Estás de acuerdo? Recuerdo lo de los temblores que eran así como Parkinson nomás. Bueno, y respecto a lo que han dicho, que es el viperideno, ¿no? Han mencionado muchos síntomas. ¿El viperideno se da contra todos esos síntomas? No. Ya. Lo que tú tienes entendido es que es un fármaco que bloquea los receptores de cetilcolina. Entonces, para evitar... Entonces, creo que solamente actúa en la parte de la rigidez y el temblor. Bueno, eso es la anamnesis y el antecedentes y el examen físico vuelven ahí, ¿no? ¿Qué le llama la atención? ¿El examen físico? Paola. Tiene bradicardia. Ya. Está hipotensa. Está saturando normal. Tiene palidez. Y bueno, está desorientada, como decía, la anamnesis. Ya. Ok. Entonces, en base a estos... Este cuadro clínico, ¿no? Que síntomas, signos, vamos a hacer... Ya les mencioné, ¿no? Ustedes mismos deben plantear sus síndromes, problemas y en base a eso, sus diferenciales. Primero, Pierina, ¿qué problema plantearías primero? Bueno, ya. No lo pongamos en orden. Después lo ordenamos. Pero, ¿qué problemas tiene la paciente? Uno. Primero que está desorientada. Desorientación, ¿ya? ¿Cómo lo pondrías como problema, síndrome? Así, desorientación nada más. Un término un poco más específico. Depresión del estado de conciencia. Trastorno de conciencia. Ok. Otro problema, Paola. El trastorno psicótico. Aquí lo pones. Trastorno psicótico. Ya. Natalie. Otro problema. ¿La hiporexia? Hiporexia es muy inespecífico, ¿no? Tendríamos que usar algo más... Ojo, ¿no? Todo esto que ustedes planteen les va a ayudar a... O con cada problema, o juntando varios, a hacer sus diferenciales. Hiporexia te da el COVID, te da un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, no, no, no. Generalmente no se toma como un gran síntoma de alguna enfermedad. Salvo que sea el único, ¿no? Hay enfermedades y hay pacientes que vienen simplemente porque se les ha bajado el apetito. Bueno, ahí hay que ser muy acucioso, ¿no? En qué cosas planteamos. Pero en este caso no hay mucho más problemas específicos y más importantes que el hiporexia. No hay ningún trastorno de asesorio. Es que no sé si está chocada porque quería calcular la presión arterial media. ¿Querías? ¿Y qué te impide calcularlo? Iba a usar mi calculadora, doctor. Ya. Entonces, es rato. Ah, todavía vas a pensar. Ya, a ver, demos la vuelta. Pierina, ¿algún otro problema o síndrome? Yo todavía estoy calculando la presión arterial media. Calcula, ya, Paola. Bueno, pero igual. No, sí, es menos en los momentos. No, no hay otro problema. Yo dije que sí está en shock. Shock. Ahora, aún así no planteen shock por PAN o por presión sistólica. Yo les sugeriría que solamente usen la presión sistólica. O sea, tiene potensión arterial. Lo pueden poner como tal. ¿El shock se define por valor de presión arterial media? O sea, ¿a qué voy a ir? O sea, se define por hipoperfusión tisular. Claro, ¿no? ¿Necesitas necesariamente tener presión arterial media menos de 65 para estar en shock? No. Porque ustedes de frente se han ido al PAN, ¿no? Por eso les adelanté, ¿no? Solo usen sistólica. Es más práctico. Se demora menos. Alguien que tiene menos de 90 casi siempre tiene una PAN menos de 65, ¿no? Pero, ojo, por eso iba mi comentario, mi pregunta. La definición de shock no solo es con presión arterial. Si ustedes ven en alguien que tenga alguna característica clínica o laboratorial que les indica hipoperfusión tisular, ya tienen que pensar en shock. O sea, si tenga PAN en 66, aún así tenga presión sistólica en 92, ¿no? Entonces, ¿qué otro signo podría sugerirles a ustedes que alguien está en shock sin tener PAN? ¿La literación del estado mental? Pero si hipoperfusión puede ser que no haya. La palidez podría ser. ¿Qué otro signo? Pulsos débiles, por ejemplo. Pulsos débiles va con la presión. ¿Algo más? ¿La bradicardia? ¿Bradicardia? En un paciente que está hipotenso hay bradicardia. O sea, habría taquicardia, pero... Por eso, hablo en general. No estoy hablando del caso. No estoy hablando en general. El tiempo de llenado capital. Primero, ¿qué hay? Primero, ¿qué hay antes de...? Cuando hay un paciente hipotenso, como reacción al organismo. No es palidez, ¿no? ¿Qué hace primero? Cuando la presión se baja. Aumenta la frecuencia cardíaca. Exacto. Es lo primero que hay. Antes que palidez, antes que trastornosorio, antes que cualquier otro signo de hipoperfusión. No es que de frente hay hipotensión y se va la hipoperfusión. Hay una adaptación. El tiempo es variable para cada persona y también de acuerdo a la patología que produjo la hipotensión. A eso iba, ¿no? Pero efectivamente acá llama la atención que la paciente esté hipotensa, pero hay abradicardia. Entonces, si lo quieren poner como shock, ah ya, entonces tienen que decidir. Son tres. Shock o hipotensión arterial. Yo lo dejaría en shock, creo. Shock. Hola. Creo que también. Ah, creen. Ya, Viverina. Yo lo pondría como abarita, como de potensión arterial, pero buscaría otros signos de hipoperfusión que no nos están dando. No, por ejemplo. No, acá no es que me den, acá es que ustedes tienen que investigarlos o quién hizo la historia o quién examinó. Eso de que me están dando es solo para examen del ENAM y eso. Por ejemplo, no me han dado el tiempo de llenado capilar. Es lo último que se altera. Ahora te voy adelantando en shock. Ok. Ah, bueno, entonces sí lo dejo como shock. Doctor, ¿no le tomaron la temperatura a la paciente? Casi nadie tenía temperatura en emergencia. Y pues no, no hay. Ya, ¿algún otro problema? Solo eso. La bradicardia. Bradicardia, ok. Nada más. Creo que no. Ok. Entonces, con estos problemas, ¿qué diferencias les plantean? Puede ser de cada uno, puede ser juntando algunos. Ah, antes de eso. Cuando ustedes planteen problemas, al inicio les dije, primero es, pues ya pueden hacer como UBA ideas, ¿no? Pero ponerlos todos, ¿no? Todos los que existan, porque si les pasa alguno. Obviamente con los datos que tenemos, o con los datos que sacamos en ese momento, puede ser que el paciente llegue inconsciente, más datos no me va a dar. Lo han traído los bomberos, menos todavía. Entonces solo me quedan algunas cosas del examen piquísimo. Entonces lo que tienen después que hacer es ordenar, ¿no? Y ordenarlos de acuerdo a gravedad. ¿Cuál sería el diagnóstico más grave de estos? O los diagnósticos más graves de estos. Porque si no lo ordenan, van a... Dejar pasar, ¿no? ¿El shock sería el primero? Sí, yo también. No debería decirlo de manera interrogativa. Ah, es primero. Deben tenerlo claro. Sí. Deben tenerlo claro. Un shock como tal, ¿no? Ojo, nosotros no estamos diciendo que esto sea un shock per se, necesariamente. Pero podría hacerlo, ¿por qué? Porque tiene presión arterial baja. ¿Y qué? ¿Por qué piensan en que tiene shock? ¿Por qué plantearían shock y no hipotensión arterial sola sin hipoperfusión tisular? ¿Qué signo o qué dato tiene hasta este momento que les diría que tiene una hipoperfusión tisular? O ya, antes de eso, en general, ¿qué parámetros usarían? Bueno, más allá del último que aparece, que mencionó Piarina, el llenado capilar lento. Tiene un paciente en shock. ¿Clínicos o también de laboratorio? En general, en general, y después, obviamente, eso también les va a ayudar para su plan de trabajo. Un haga para ver el lactato, ¿no? Lactato, ya. El lactato, ¿cómo está en un paciente en shock? Está elevado. Elevado, ya. Porque la hipoperfusión tisular nos da... ¿Qué otro parámetro? ¿Qué sería pensar? Bueno, ya, no se adelanten a un programa en otro laboratorio clínico, bueno, porque no van a tener hagas. Se adelantó fuera del Hospital UAS o del Hospital Reina. Ustedes en su posta no van a tener hagas, en el Centro de Salud no van a tener hagas. Así que tienen que actuar. Bueno, doctor, no sé si la palidez per se, pero, o sea, lo que yo tenía entendido es que en algunos pacientes con shock hay libido reticularis. Ya. ¿Qué es libido reticular? ¿Cómo lo describirías? O sea, es como... Es piel marmoria como en patrón de encaje. Entonces es medio violante. O sea, tú quieres... O sea, me estás diciendo, para tratar de entenderte, que un signo de shock es libido reticularis, es cierto. Ya. Pero esta paciente no lo describe. Ok. Ya, entonces, un signo adicional sería libido reticularis, llenado capilar lento, clínicos. Vamos a dejar lactato después. Algo más. Indicaría shock. O hipoperfusión tisular. Nada más, solo esto. Y que, me corrijo, el último no es el llenado capilar, sino es el libido reticularis. El volumen de urinario es el porcentaje oligúrico. Oliguria, claro. Bien, ¿no? Pero en este caso no vamos a poder tener este dato, pero está bien que lo tengan en cuenta. Oliguria, ¿qué más? Diminución del volumen urinario, no necesariamente definición de oliguria. ¿Frialdad distal? Frialdad distal, ok. También puede ser. ¿Qué más? Un pulso filiforme. Bueno, pulso filiforme, que va relacionado a la baja presión arterial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa encontraría? Bueno, ¿qué cosa, qué otro signo o síntoma sugiere hipoperfusión tisular? La alteración del estado mental. Claro, trastorno de conciencia indica hipoperfusión cerebral, por lo tanto, deberían pensar en shock. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Ya, de lo que ha mencionado, ¿qué cosa tiene la paciente? La alteración del estado mental. Claro, ¿no? Entonces, en general. Ahora, si tienen otros signos en los que han mencionado y otros que no han mencionado que van a ir a leer, entonces tengo que juntar primero, por lo más grave, que sería hipotensión arterial. La alteración de conciencia, debo pensar en shock. Aunque, aunque ya les adelanté algo, ¿no? Acá llama la atención una cosa, ¿no? ¿Qué cosa es? La bradicardia. Exacto, ¿no? Si estuviera en shock, debería tener taquicardia. Pero no tiene taquicardia. Ahora, algo mencionó antes de Nathalie, ¿no? Que cuando va avanzando, el shock puede haber bradicardia, sí. Pero ya es un estado pre-morte, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón, por decirlo así, o ya se cansó, o ya tuvo una hipoxia. O sea, mejor dicho, la hipoperfusión ya llegó al corazón al punto que ya no se contrae. Entonces, la idea es, en este caso no parece ser ese. Porque describirían otros hallazgos, ¿no? Similar a la llenado capilar, al libido reticular, etc. Entonces ya, ahora sí vayamos a lo diferencial. ¿Qué diferenciales plantearían? Piensen en lo más frecuente y lo más probable. ¿Qué es lo más probable? O sea, se les ha apagado el internet porque no veo que... Doctor José Pelgando, está muy difícil. Claro, es un poco raro. Bueno, a ver, no, no, nuevamente. Primero, no piensen raro y segundo, no quieran. Ahorita, en estos momentos que el paciente está en shock, explicar todo por una sola patología. Tienen que actuar. Tienen que plantear cosas porque inmediatamente tienen que actuar. O sea, es que sería raro que por no haber estado recibiendo, tipo, alimentos y nada, se haya descompensado y por eso esté haciendo shock, que en este caso sería hipovolemico. Pero la paciente no es un adulto mayor que... O sea, plantearías hipovolemia como causa de shock. ¿Podría ser un shock cardiogénico por una bradyarritmia, tal vez? No sé, se me ocurrió, pero no estoy seguro. Generalmente un shock cardiogénico por bradycardia ocurre con frecuencias... Muy bajitas, ¿verdad? Menos de 30, ¿no? Sí. 52, hasta hay gente como deportista que tiene 50. Sí, también lo pensé. Ahora, un shock cardiogénico la causa más frecuente es infarto, ¿no? Y la clínica sería otra. Entonces, hipovolemia, infarto. Pero, ¿para qué hay un shock hipovolemico la historia de qué debe ser? De vómitos, diarreas. Pérdidas generalmente abundantes, sangrados, vómitos o diarreas. Que en este caso, no, ni siquiera intraudominal, porque el cuadro sería otro. O sea, un shock distributivo, entonces. Shock distributivo, ¿ya? ¿Como cuál? ¿O causado por qué? O sea, es que el shock distributivo bien puede ser infeccioso. Infeccioso, ¿cómo se llama eso? Séptico. Shock séptico, ¿ya? Ok. Eso te puede explicar la hipotensión. Y ya hablamos que el trauma coincide puede ser por el shock más. Y shock séptico incluye varias infecciones, ¿no? Ahorita no tenemos nada establecido, este... Pero nos haría actuar esto, ¿no? Vamos a ponerlo específicamente shock séptico. Ya, algo más podría ser, solo un shock séptico. Ya después, ¿no? En su plan de trabajo van a buscar, ¿no? Qué tipo de infección sería. Que no sería neumonía, ¿no? Porque un shock séptico por neumonía viene con... Viene carne respiratoria, hipoxena, etc. Ya. ¿Algún otro problema? ¿A etiología probable? Que explique uno o todos los síntomas. Quizá el shock séptico explique uno o dos. Quizá no tres, cuatro, pero... Podría ser algún trastorno metabólico que me podría explicar. O sea, si es que la paciente está hiponatrémica, me podría explicar. Hiponatrémia, ya, ok. Podría explicar, ¿qué cosa? El trastorno de conciencia. Claro, ok. ¿Algo más? Si hay hipoglicemia, también explicaría el trastorno de conciencia. Hipoglicemia, claro, también. ¿Qué otros síntomas habrían en hipoglicemia? Aparte del trastorno de conciencia. O signos clínicos. Pues, nuevamente, tienen que saber eso porque no es... Afuera no va a ser tan fácil que van a tener un hemoglucotés, ¿no? También habría como, no sé, temblores, ansiedad, sudor, fuga. Ansiedad, diaforesis, claro, diaforesis, eso sí. Temblores es específico, ¿no? Es muy difícil de perseguir, quizá, ¿no? Sobre todo cuando llega a entrar a zona de conciencia, ¿no? ¿Algo más? Diaforesis sí se puede percibir en alguien inconsciente. ¿Podría haber palpitaciones? O sea, algunos pacientes... Pero como, más que... Claro, pero igual, si está con la zona de conciencia, ¿qué habría? ¿Vale a dicardia? No, taquicardia. ¿Taquicardia? Taquicardia, claro. ¿Y por qué hay taquicardia? ¿Por qué hay diaforesis? ¿Y por qué hay bolicemia? ¿Qué pasa cuando la glucosa baja en la sangre? O sea, se activan mecanismos, ¿no? El primer mecanismo es que se libere glucógeno. Pero glucógeno no te va a durar por siempre. Entonces, cuando se acaba la reserva de glucógeno, empieza... O sea, salen catecolaminas en sangre. Catecolaminas, ¿y eso qué efecto da? Me da la taquicardia, perdón. Claro, todo tiene una lógica. Ok, ¿qué más? Bonatremia, polisemia, shock séptico, algo más, ¿no? Entonces, diríamos que podríamos explicar con eso estos dos, pero estos dos no habría causa por ahora. Ahora, como les dije al inicio, es paciente en este estado, con sospecha de shock como tal, tenemos que actuar rápido. Entonces, podríamos plantear estas tres cosas y en base a eso, en base a eso, hacer nuestro plan de trabajo y manejo. Luego vamos a hacerlo de manera secuencial, pero esto obviamente en emergencia lo tiene que hacer de manera rápida, ¿no? Entonces, estos serían los diferenciales. ¿Qué le pedirían? Nada, hemoglobocotés. Haga, hemoglobocotés, claro, primero. ¿Qué más? Electrolitos. Aunque en algunos sagas vienen en unos hospitales electrolitos, es mejor pedirlo por separado, algo más. Y, bueno, diciendo electrolitos, ¿qué es lo que viene? Sodio, potasio y cloro. Todos, cuando uno pide electrolitos, no viene todo. ¿También podría añadir calcio dentro de esos electrolitos? O sea, ¿cómo le pido para que también...? No tendrías que plantear el diferencial, ¿cuál sería? Porque creo que hipercalcemia también me da alteración de... Sí, hipercalcemia también te puede dar razón de conciencia. Entonces, agregan hipercalcemia para... Le pidan calcio, sí, puede ser algo más. ¿Le pediría un EKG por labradicardia? Sí, claro, EKG por labradicardia, algo más. Nada más. O sea, urea y creatinina por el shock, para ver cómo se le funciona en realidad. Sí, ¿algo más? Sí, estoy pensando... O sea, le tomaría... O sea, si estoy pensando en un shock primariamente escéptico, creo que le tomaría muestras, ¿no? O sea, para hacer... ¿Qué muestras fue? Bueno, podrías tomar hemocultivos, pero antes de un hemocultivo, ¿qué pedirías? Hemograma para buscar la eucocitosis. Hemograma, ¿no? Si tú encuentras que el hemograma no hay leucocitosis, no hay leucopenia, ¿dirías que podría ser un shock séptico? No. Poco probable. Entonces, no tendría sentido desde el inicio pedirle hemocultivos, cultivos de todo, ¿no? Ajá. Lo más probable es que vengan negativos, ¿no? ¿Algo más? Ok, entonces... De acuerdo a eso, mientras les van pidiendo esos exámenes, ¿qué... que escriben en la terapéutica? O sea, lo primero sería el manejo del shock, ¿no? Sería ponerle dos vías periféricas. ¿Cómo indicas primero? Ya les dije la vez pasada, creo que se los puse primero, pero... Ah, ya, si es que va a recibir o no, no va a recibir NPO. Lo pongo en NPO. Ya, NPO. ¿Por qué NPO? Porque está con alteración del... No va a poder comer igual. Claro, ¿no? Aunque le puedas poner sonda para nutrirlo, en este caso es mejor. Si está en shock, no va a absorber... va a absorber muy poco, ¿no? No es la prioridad. Y puede traer más complicaciones. Ok, ya. Segundo. ¿Qué hace? Segundo, le pongo las... las dos vías. Dos vías periféricas. Ya. ¿Qué más? ¿Tengo que indicar ahí en ese momento el calibre? No, porque tú puedes indicar el calibre alto, pero generalmente son más ensangrados, con pérdidas de volumen. Ok. En este caso no lo hay, ¿no? Por eso el tema de dos vías periféricas, o sea, tampoco, ¿no? Porque eso también es solamente ensangrado. Ok. Tendrías que pasar volumen rápido. Claro, tendrías que pasar cloruro de sodio. Cloruro de sodio. 30 cc por kilo, 0.9%. 0.9%, 30 cc por kilo, que es ¿cuánto? ¿Cuánto pesa? Ah, ¿tú crees que vamos a pesar a este paciente? Ah, es un aprox. Ya, pero aprox es como dos litros. La mayoría tenemos que decir. Dos litros. Ya, dos litros. Como dos litros. O sea, pongo así, dos mil cc. Ya, ¿qué más? Aunque la presentación viene de mil, como lo indicas, dos mil cc. En... En bolo. En bolo. Bueno. O sea, chor. Claro. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? O sea, si es que estoy pensando en un shock séptico, es que debería tomarle cultivo si es que le voy a... Si es que pienso cubrir con antibióticos, ¿no? Si es que... Porque todavía no tengo... Pero ahorita... Claro. Pero ahorita, ¿tú dirías que se trataría de un shock séptico como tal? No sé. Honestamente, no. A ver. Estoy recordando, pues, por su enfermedad. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? Tiene dos días. Dos días, ¿no? Y los síntomas principales, ¿cuáles son? Bueno, la hiporexia y la desorientación. Trastorno de conciencia. Un shock séptico, bueno, no sé si habrá... No creo que hayan visto muchos, pero habitualmente viene consecuencia de una infección. De una infección que no se ha tratado. Y ha ido avanzando. Entonces, es poco probable que una infección... En primer lugar, no tenga historia de fiebre como tal. Y me llegue en dos días de shock. Entonces, hablo de la... ¿A qué voy? Para que no es imperativo, ahorita, en estos momentos, iniciar un antibiótico. Puedes esperar el hemograma. Si es que viene con un hemograma que indique probabilidad de sepsis, podrías ya ahí activar el manejo o el enfoque de shock séptico. Es tomar cultivos e iniciar un antibiótico. Ahorita lo principal es subir la presencia. Y el bolo de cloruro no va a pasar en cinco minutos, ni en media hora. Pues, va a demorar. Y ahí tengo que evaluar. En diez minutos, si la presencia subió, si no subió, etcétera, etcétera. La decisión de antibióticos en estos momentos no es lo principal. Doctor, ¿y la decisión de pasarle tal vez dextrosa, si es que estoy pensando en un colegio? Ya, ok, eso sí, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, ¿deciden o no deciden ponerle dextrosa y de qué forma? O sea, es que tengo un conflicto porque, honestamente, no sé cuánto demora un hemoglocotest. No, eso sí es rápido. Entonces, ¿podría esperar el resultado del hemoglocotest? Claro, le tomas el hemoglocotest y ves el resultado y decides con eso. Pero en caso no lo tengas, ya sé. Ahí va la pregunta, ¿no? Porque, o sea, sé que, tipo, hay más riesgo por hipoglicemia que por hiperglicemia de que haya daño neurológico. Claro. Pero también si es que me paso de la dosis de glucosa, tipo, también le puedo casi andar al baño. No, no, eso no ocurre. Ni siquiera, o sea, lo más grave que puede ocurrir es que estés en crisis de hiperglicemia, y en este caso es poco probable, ¿no? Y que le pongas un, o 50 gama de glucosa, o una crisis hipoglicémica, no va a pasar nada peor si le está pasando un glóbulo. Ok. Pero efectivamente, si no das glucosa o hipoglicemia, ahí sí te va a traer complicaciones en poco tiempo. Creo que se pasa glucosa al 5%. No sé. Pierina, ¿qué dices? Ahorita estamos hablando de manejo de hipoglicemia, ¿no? No, no. Paola. No, no sé el manejo. Ajá, entonces, tarea. Vamos a quedar acá. Manejo de hipoglicemia. Ok, entonces avancemos. Ya creo que, sí, esto es hasta obvio que hay que poner fluidos. Y, obviamente, acá no vamos a ver la evolución de la presión. En estos momentos no es el objetivo, pero hay que monitorizarlo. Pongo un bolo, lo que pase, achorro y revalúo la presión en 15 minutos en promedio. Ver también si ella despierta, ver también si. En ese lapso, o consigo un hemoglucotex y le paso la destroza, o les adelanto, o si no tienen hemoglucotex. La muestran con todo lo que han pedido acá, que no han pedido acá hemoglucotex, también debería ser glucosa cérica. Y muestran todo esto, que esto va a demorar. Entonces, si tiene hipoglicemia, les va a venir después de una o dos horas el resultado, pero ya le ponen la destroza como manejo de hipoglicemia, y ahí van a ver, ¿no? Si la paciente tiene hipoglicemia, ¿qué va a pasar? Supone que debería despertar, ¿no? Exacto, ¿no? Si es que la causa del trastorno de sensores fue la hipoglicemia, el paciente va a despertar. Efectivamente, y con eso confirmas la hipoglicemia. Y cuando te venga el resultado, va a salir la glucosa. Nuevamente, estamos hablando del escenario y que no tengan un hemoglucotex en ese momento, que les permita tomar decisiones en menos de dos minutos, ¿no? Ok, entonces, avancemos. A ver, esto es, si se acuerdan la fecha, ¿qué fecha ingresó? El 11 de julio. 11 de julio, ¿no? Entonces, la paciente ya traía un resultado de donde vivía, de una tomografía del cerebro, 17 días antes de llegar a emergencia. ¿Qué le sugiere eso? ¿Que no es el primer episodio? ¿De qué? ¿Del trastorno del sensorio? Claro, ¿no? O sea, la enfermedad no es dos días. Probablemente la enfermedad ha comenzado desde esa fecha. Probablemente no desde exactamente esa fecha, pero estamos hablando de más de dos semanas de enfermedad. Entonces, eso alejaría de cosas. ¿Y que sea una hipoglicemia? Que sea una hipoglicemia, algo más que alejaría. ¿Que sea un shock séptico? Claro, que sea un shock séptico, ¿no? Shock séptico, si no lo hace antibiótico, fallece un poco tiempo. Ahora, es raro, en esta época, que un paciente llegue sin usar antibióticos, ¿no? Ya no vemos, ojo, eso es cierto. Ya no vemos tanto shock séptico como antes. Porque ya ahora la gente sí ha usado un meropenem banco por el COVID, ya más fácil usar antibióticos de menor espectro. Lo cual, ojo, no está bien, ¿no? Porque la gente puede tratar todo con antibióticos. Algunos pueden ser que sí, ¿no? Se evite alguna infección urinaria y no llegue a complicarse. Pero en la mayoría de casos, probablemente los síntomas no sean por infección y estamos, o se estaría generando más resistencia a la arterial. Hablo fuera de los hospitales. Aunque diría yo que también dentro de los hospitales ocurre lo mismo. Gente que viene, hace fiebre, inmediatamente meropenem banco. Gente que tiene lococitosis y está tranquilo, meropenem banco. Gente que se descompensa por algo, antibióticos, ¿no? También ocurre en los hospitales. Pero también ocurre fuera del hospital. Entonces, ya, dicho esto, al menos con la tomografía que le han hecho acá, que podrían descartar como causa del trastorno ascensorio. ¿Poblíceme el shock séptico? No, 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 no. Ya estamos ampliando. Que la paciente muy probablemente tiene más de casi tres semanas de trastorno ascensorio. Entonces, descartamos efectivamente un stroke, ¿no? Aunque no lo plantearon como diferencial en el ejercicio que hicimos. Pero un stroke también puede causar trastorno de conciencia. ¿Qué más? ¿Qué más descartaríamos con esto? Como trastorno de conciencia. ¿Un hematoma? ¿Este, es un rural? Bueno, sí, pero generalmente un hematoma es un rural por gente mayor, ¿no? De 55 años, ¿no? Generalmente es 65, 70, ¿no? Pero también, ¿ok? ¿Algo más? ¿Cómo trastorno de conciencia de tres semanas de bolsa? ¿Una MEC? No, ¿una tomografía no te descarta MEC? O sea, hablo con los resultados de la tomografía, ¿no? O sea, que no haya tipo un absceso o una lesión de masa. ¿Una masa? Una masa, ¿no? Absceso cerebral es raro. Ya, por lo mismo que te dije hace un rato, el tema de uso antibiótico, salvo TV. Pero aún así todavía es raro, ¿no? Y en todo época, mucha tuberculosis. No sé si por el uso de mascarillas o no, pero descarta una masa, ¿no? Una masa cerebral o alguna lesión que ocupe espacio en el cerebro, efectivamente, que puede dar razón de sensorio a veces ondulante o a veces progresivo. Nuevamente estamos hablando acá de alguien que comenzó oyendo una tomografía particular, probablemente no llegó inconsciente, ¿no? Llegó con algún grado. Y si llega 17 días después con mayor compromiso de sensorio, alguien podría pensar en una masa, ¿no? Ok. Este es el haga. Aunque le tomaron 3 horas después de llegar, ¿qué les llama la atención? Obviamente enfocándose en el caso que tenemos de la paciente, ¿no? De los problemas que tiene la paciente. Bueno, sí tiene hiponatremia en el 120. Tiene hiponatremia. ¿Qué más? Hipocalcemia. Hipocalcemia, ya. ¿Qué más? ¿Cómo define hipoglicemia? O sea, yo sé que la definición aquí es medio tricky, sobre todo para pacientes que no tienen... ¿Aquí? ¿Dónde aquí? O sea, en pacientes que no tienen diabetes, porque se supone que la señora no tiene ningún antecedente de importancia. Ya, no entiendo. ¿Qué significa tricky? O sea, medio truculento. Truculento, ¿no? Las definiciones son exactas. Están en las revisiones, libros, guías, etc. Obviamente se han leído, ¿no? Porque si me van a hablar de que a mí me dijo tal doctor acá y tal doctor allá y tal examen, no, pues no, así no funciona. Así no debe ser la medicina. O sea, es que lo que yo me acuerdo de haber leído es menos de 60. En este caso... Ya, menos de 60. Ok. Ahí sí entra a tallar el tema de diabetes. No es que sea tricky, sino es que en pacientes diabéticos muchos han perdido los mecanismos compensatorios, sobre todo relacionados a insulina. Y pueden hacer síntomas de hipoglicemia o estar, o haberse acostumbrado, entre comillas, a la hipoglicemia en algunos casos, que pueden hacer síntomas con valores un poco más altos que 60. Eso no es tricky, sino es real. Ocurre. Pero en pacientes que no son diabéticos o no usan antidiabéticos orales o insulina, el diagnóstico es... Actual, ¿no? Menos de 60 y... Aunque algunas bibliografías dicen menos de 70, pero el estándar menos de 60 y síntomas de... Síntomas de hipoglicemia o... También, ¿no? Porque puedes tener tus 66, 70 y el paciente está tranquilo, ¿no? Porque ha hecho un ayunas, no lo sé, etc. Esas son las dos cosas. Doctor, lo que te llama la atención es el lactato, ¿no? Ajá, sí. Que está normal. Claro, está normal. Entonces, aunque no pido explícitamente, en el plan de trabajo, el lactato debía incluirse. Ojo, ¿por qué debe incluirse? Porque en algunos sagas, que yo sepa, solo en el hospital Loaiza, el haga incluye lactato. No sé si en Cayetano ya lo incluye. Pero hasta hace 10 años no lo incluía, ¿no? Pero tendría una... O sea, el pH está normal. Ajá. El bicarbonato está bajo, pero tiene el anión GAB elevado. La otra cosa que yo esperé, o sea, es que el CO2 también está bajo. Y yo pensé que por la alteración, tipo, de la conciencia estaba, tal vez... Un poco más alto, ¿no? Como reteniendo CO2. A ver, si bien es cierto que un trastorno de conciencia puede ser causado por hipercapnia, generalmente valores más de 50, 60, en alguien que tiene un problema respiratorio. En este caso, obviamente, hay hipocamnia, al contrario. Ajá. Pero siempre deben partir del pH, ¿no? Entonces el pH está... Normal. Normal, ¿no? 4. Normal. Aunque con un poco ya se ponen el valor de corte exacto, 7,4, tiene un poco inclusive a la alcalemia, ¿no? Y si fuera eso, ¿cuál sería el trastorno principal? Solo son dos. Y ahí sí les puedo dar alternativas, pero tienen que fundamentar, ¿no? ¿Cuál es el trastorno principal con lo que ven allí, no? Y hablando de ácido base. Si decimos que tiene alcalemia, ¿por qué tiene 0.03 más alto que el promedio normal? O sea, ¿tiene alcalosis de qué tipo? ¿Nada? O sea, tendría que ser... Creo que tendría que ser respiratoria por el... ¿Por qué? Por el CO2 que está abajo. Claro, el CO2 está abajo. Y como consecuencia... Está compensando. De eso, ¿qué va a pasar? Va a compensar, tipo, con el bicarbonato disminuyendo. Exacto, ¿no? Entonces, acá no es que haya acidosis. O sea, acá es que hay alcalosis respiratoria y por eso ha bajado el bicarbonato, ¿no? Para compensar y que lo ha logrado, ¿no? Ha logrado que se compense el pH. El organismo va a trabajar. Al menos desde el punto de vista ácido base, ¿no? Hasta que se pueda controlar, ¿no? La causa de la alcalosis respiratoria. Entonces, si tiene alcalosis... Bueno, ya ahí pueden hacer... El nuestro objetivo de esta sesión es correcciones, ver si está el bicarbonato, el número requerido va bajo. Ahí puede haber trastorno secundario. O sea, para mí eso es algo teórico que no tiene ningún impacto en los pacientes. Casi, ¿no? Entonces, si no tiene acidosis, no tengo que ver el anion gap. Solamente uno ve el anion gap cuando el paciente tiene acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque eso me permite diferenciar entre acidosis metabólica anion gap alto y acidosis metabólica anion gap normal. Porque las etiologías ahí sí son distintas, ¿no? En otro escenario, no. No es que me voy de frente a ver el anion gap. Ok, entonces acá la utilidad de este AGA es más que todo para ver los electrolitos, la glucosa y efectivamente el lactato. El lactato está normal. Entonces, eso me descartaría, más que descartaría, me alejaría... ¿Qué cosa? El shock. Entonces, que el paciente esté en shock, ¿no? No, séptico en general. O sea, shock, no séptico, ¿no? El lactato es un parámetro de hipoperfusión tisular, ¿no? Es un parámetro de sepsis, parámetro de shock. Ahora, que la causa más frecuente, sí, por casos, bueno, todavía, a pesar de que hay infinidad de antibióticos, aunque yo diría más que porque hay muchos antibióticos y el mal uso de antibióticos, todavía la sepsis sigue siendo un problema, ¿no? Pero es por frecuencia, ¿no? Pero tú puedes tener un paciente con infarto, que está en hipotensión, le tomas un lactato y va a estar elevado y va a estar en shock. No es un parámetro de sepsis. Ojo, eso sáquelo de su cabeza. Un parámetro de shock de cualquier tipo. Obviamente, si estoy viendo un paciente que tiene infección urinaria, pongámosle, que le dice extra zona y se descompensó o se complicó con otro, empezó a bajar la presión y le tomó un lactato y está elevado, sí, pues, la causa del shock es sepsis, ¿no? Pero no es que a todos los que tienen lactato elevado es sepsis. Hay otras causas de lactato elevado que no son sepsis, las pueden buscar. Sí. Pero definitivamente no son shock. Entonces, acá el mayor problema son, para volver al caso, estos parámetros. Entonces, estos son los diagnósticos que plantearon en emergencia. Comparándolo con los de ustedes, casi los mismos. Trastorno psicótico, hipoglicemia, hipotensión, ellos no lo plantearon como shock. Pusieron el plan de trabajo igual, casi igual, perdón, haga glicemia, hemograma, urea, gretina, electrolitos. Y estos son los resultados del laboratorio, algunos, ¿no? Que salieron dos horas después del ingreso. En el promedio, ¿no? Que salen las muestras, ¿no? De sangre, ¿no? Dos horas después. Acá, ¿qué cosa observan? ¿Cómo? Sí, la hipoglicemia y la hipoglicemia. Claro, acá la glúgosa está más baja. Ya casi bordeando la hipoglicemia. Y el sodio también más bajo. ¿Qué otra cosa? Ah, está límica también. Sí, hay anemia. Anemia, ok. Que concordaría con la palidez que está viviendo. Aunque no plantearon como problema. Pero vamos a sacar este tema de la anemia de esta discusión. Y, ¿qué más? Tiene casi los leucocitos normales sin neutrofilia, ¿no? ¿Eso qué les diría? Que no es una trilogía infecciosa. Claro, ¿no? Que aún así sea sola hipotensión. La causa no es infección. Y este es el plan de trabajo inicial que le dan. Siete y cincuenta, miren, que le indican. Y la paciente llegó a las cuatro, casi cuatro horas después. Lo que esperaron, el resultado de la sangre. Y eso, miren, este resultado se tomó a las seis y salió a las siete y cuarenta y tres. Entonces, ahí mismo fue que le indicaron esto, ¿no? Que es el cloruro, pero acá, miren, le indican treinta gotas. Destrozo al treinta y tres como hipoglicemia. Le continúan con destrozo al cinco. Meprazol, que no sé por qué, no tiene sentido. Tramadol, perlina dolor. Pero la paciente ni sabemos si tiene dolor porque está contra su conciencia. Es la evaluación por psiquiatría. Se desinterconsulta gluconato de calcio por la hipocalcemia de Laga. Pero algo que sí quería mostrarles es esto. Ustedes ven acá, primero, que la paciente tiene trastorno de conciencia. Plantean hipoglicemia. Cuatro de la tarde, pero el resultado viene desde las cuatro hasta las ocho casi. Cuatro horas, un paciente que no le han indicado dextrosal para corregirle hipoglicemia. Pero eso no es el mayor problema. Tú puedes indicar acá, miren, ocho de la noche casi, dextrosal 33, que le pongan STAT. Ya hablábamos qué significa STAT, es ponerle inmediatamente, lo cual obviamente tiene sentido en este caso. Una paciente con hipoglicemia haré cuatro horas casi. Pero la realidad es otra. ¿Cuál? Es que le ponen la destroza a las nueve de la noche, a las 21 horas. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad es que tiene que hacer la receta, tiene que ir a farmacia. Eso no debe ocurrir, ¿no? Si yo indico destroza por la hipoglicemia, tiene que ser así inmediatamente. No es que lo voy a escribir acá. Tiene que aplicarse inmediatamente, ¿no? Para que se lleven ese aprendizaje de esto. Doctor, ¿y por qué le estaban poniendo la septicazona? Vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, ok. Porque esto le ponen después, mira, a una de la mañana. Entonces, ¿cómo enfocaron en emergencia? Ya vimos el enfoque inicial a las ocho de la noche. Entonces, a las nueve y media, ponen estos diagnósticos. Miren, la presión bajó más todavía, siete, setenta, cuarenta. Bradicardia todavía para esa presión, sí es bradicardia. Saturación normal. La glucosa ya subió después que le pusieron la glucosa a las nueve en la noche, doscientos cuarenta y seis. Aunque la paciente todavía no responde al interrogatorio, menciona. Quizás sea por la hipotensión. Pero acá ya plantean, aparte de la hipoglicemia, aparte de la hiponatremia, sepsis punto de partida urinario. ¿Y por qué plantean sepsis punto de partida urinario? ¿Por qué creerían? ¿Por qué no encuentran foco? ¿Foco de qué? De sepsis. Pero debemos comenzar primero. ¿Es una sepsis? No. No, no. Y ojo, ¿no? La información que ustedes tienen hasta estos momentos es la misma que tienen los médicos acá, ¿no? El hemograma, el AGA, el lactato. Los pacientes no tendrían sepsis, ¿no? Porque primero deben comenzar por ahí, ¿no? Pero bueno, acá le ponen sepsis. Y obviamente lo primero que dijo Natalie probablemente es lo que pensaron ellos, ¿no? Entonces, si yo no tengo, no tengo un foco, pero yo no debo buscar un foco si no planteo sepsis. Y esta paciente nuevamente no tiene sepsis. Entonces no tengo por qué buscar un foco entre comillas. ¿Por qué? Porque si lo busco, a veces voy a encontrar. ¿Qué pasó? Le tomaron un examen de orina que no tenía sentido, pero bueno, le tomaron un examen de orina. ¿Y qué encontraron? ¿O qué dirían de ese examen de orina? De leucositoria. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está turboturión. Turbio, ya. ¿Qué más? Turbio probablemente por la leucositoria. ¿Qué más? También proteinuria. Sí, hay algo de proteinuria también. ¿Qué más? ¿El pH está elevado? Sí, claro, el pH está elevado. Normalmente es ácido. ¿Qué más? Bacterias. La bacteria. Bacterias, claro, ¿no? Entonces, ¿qué dirían con eso? Si no tenía síntomas, es una bacteria. ¿Bacteria? ¿Bacteria? Claro, sería una bacteria asintomática si no tiene síntomas, pero en alguien que tiene trastorno de conciencia no podríamos establecer realmente si tiene síntomas, ¿no? Pero más que eso, aún así, perdón, el paciente o la paciente tenga o no tenga síntomas, sospechemos o no sospechemos que tiene infección urinaria, que otra cosa decir de este caso. O de este examen de orina, perdón, me salgo de este caso en particular. Ya, pongamos otro caso en el cual sí sospechan que tiene pielonefritis aguda o cistitis aguda, porque tiene síntomas pertinentes que no lo vamos a mencionar acá porque ya lo hablamos la vez pasada. Ahora, le tomo este examen de orina, ¿qué podrían ustedes concluir? Que sí sería una infección urinaria, ya. Y en alguien que no tiene síntomas, sería bacteriuria asintomática, como lo mencionaron hace un rato. Sí. A ver, ¿qué dice abajo? Dice, ser los epiteliales escamudas más de 100. Entonces, ¿qué significa eso? Sería una muestra correcta. Claro, no es una muestra contaminada. Entonces, aún así yo pensara, sospecha, ¿no? De infección urinaria, es mejor repetir la muestra, porque le puede salir cualquier cosa. Entonces, ahora, yo no digo que si sospechan ustedes infección, ahora sí, ¿no? Podrían activarlo. Tomo la muestra nueva, yo lo cultivo y le puedo iniciar antibióticos. Pero nuevamente, en un contexto de que yo tenga una clínica que me haga sospechar en infección. Pero en este caso, ahora sí volvemos al caso. Peor aún, ¿no? Peor aún, no debería tomar yo este examen de orina como anormal, porque está contaminado. O sea, es una mala muestra por este detalle. Siempre vean las células epiteliales antes de analizar un examen de orina. Sobre todo para pensar en infección. Y en mujeres, sobre todo. Algo de esto mencionamos en este video. Lo voy a compartir después. Es mejor tomar decisiones usando probabilidades pre-test, probabilidades post-test. Y los la ilusurreitos y sensibilidad a especificidad de cada prueba. Acá lo mencionamos con más detalle. Lo pueden ver con tranquilidad. Otro día o más tarde. Entonces, por eso es que le indicaron sextraxona. Le suspendieron la destroza. Y el resto de manejo es igual, ¿no? El cloruro, homeprazol, luponato y la destroza condicional. Después reciben otro control de glucosa a las 6 de la mañana, 71. Y por eso le cambian a destroza al 10%. Acá dice plan de trabajo. Solicitan perfil tiroides de cortisol. ¿Por qué creen que le piden eso? Pues no lo han planteado, ¿no? O sí lo plantearon acá. Acá lo plantearon. Hipotensión y descarta de insuficiencia superanal. ¿Por qué pensarían insuficiencia superanal? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Por la presión? Por la hipotensión. Ya. La insuficiencia superanal produce hipotensión arterial. Sí, es cierto. Claro. Pero, ¿cómo se llamaría en el contexto de... Una paciente que sospecha de insuficiencia superrenal y tiene hipotensión arterial. ¿Sería un Addison? Addison. No necesariamente. Pero esa es la etiología, ¿no? Pero yo iba a otra... Mi pregunta iba hacia otro lado. ¿Crisis superanal? Claro, ¿no? Una insuficiencia superrenal puede dar una crisis adrenal, que es una emergencia. Y tú la sospechas cuando la insuficiencia superanal te lleva a alteraciones graves. Una de ellas es hipotensión arterial, efectivamente. Entonces, acá podría ser, ¿no? Porque lo ponen justo debajo de hipotensión, ¿no? La... La... La insuficiencia superanal. Hipotensión descarta de insuficiencia superanal. Sí, podría ser, ¿no? Y por eso le toman... O le piden, ¿no? Cortisol, ¿no? Probablemente. Pero el perfil de Odeo, ¿por qué sería? No plantean... O no tendría causa, o razón. A ver, mientras vas pensando, vamos avanzando. Doctor, te tengo una pregunta. O sea... Ajá. Tipo, yo sé que... O sea, por ejemplo, si es que es hipertiroidismo, el metabolismo basal es más rápido. Ajá. Pero, ¿eso me llevaría a hipoglicemia? Hipertiroidismo. Ajá. Bueno, revises el capítulo, porque es una tarea de hipoglicemia y vas a responder a tu pregunta. Ok. A ver, avancemos. Segundo día de hospitalización, ya en la mañana, porque estábamos ahí de la mañana. Amanece con glucosa de 71, le cambiaron a estroza 10%. La presión sube, 95-60. Sigue en bradicardia y los diagnósticos son similares, ¿no? Hiponatremia, ya no ponen hipoglicemia porque probablemente ya no la tiene. Trastorno de conciencia, hiponatremia severa, insuficiencia suprarrenal. Y tú en tratamiento. Mencionan poco colaboradora, pero que no refiere a molestia. Ahí tengo otra pregunta adicional. O sea, si mi presión antes estaba en 70-40 y ahora está en 95-60, si yo estoy sospechando tipo una insuficiencia suprarrenal, o en ese caso una crisis, sin que yo le dé tipo la hidrocortisona, sube la presión, ¿eso no me descartaría que sea una insuficiencia suprarrenal? No, porque el manejo de crisis adrenal, eso lo vamos a ver después, incluye fluido. No lo descartan. Bueno, acá aparentemente como ya tiene mejor estado de sensores, la presión subió, le indican dieta por zona nasogástrica, continúan con destroza al 10, extraxona, o meprasol, dextrosa y mi captopril. O sea, como ya subió la presión, ahora quiere empajarse. Esto no está bien, pues no sé por qué le habrán indicado esto. Entonces, hasta este momento, ¿qué cosa faltaría de manejo? Ah, ya sí le están tratando la hiponatremia, ¿no? ¿Le están tratando la hiponatremia? ¿Cómo trata la hiponatremia? O sea, primero tendría que ver qué tipo de hiponatremia es. Ya, ¿qué tipo de hiponatremia sería? ¿O qué tipo de hiponatremia tiene? Ya voy antes de decir cuál sería, ¿no? O sea, hay una hipovolémica, eubolémica e hipervolémica. Ya, entonces en este caso, ¿cuál sería? Tiene que ser eubolémica, ¿no? La paciente no tiene edemas ni nada. Claro, ¿no? No tiene edemas sobrecárdenas que te diga que tiene hipervolémia. Y se supone que la ha estado hidratando y la saqué del shock. Entonces, ¿ya no está? Claro, ¿no? Sin embargo, sigue con hiponatremia, efectivamente. Eso, si bien creo que no lo he leído, pero sí podría deducirse o descartarse. Si yo, ya, al inicio sospecho o pienso, ¿no? Que tengo una hiponatremia y no sé si hipovolémica, porque definitivamente no es hipervolémica porque no tiene edemas. Entonces, estoy entre, y no sé cómo ha estado en su casa. Entonces, le doy fluidos. Si es hipovolémica, debería mejorar solo con fluidos. Pero, si efectivamente ya el segundo día de hospitalización, todavía no 24 horas, y ha recibido varios tipos de fluidos, incluyendo sodio, y sigue con hiponatremia, es poco probable que sea hipovolémica, ¿no? Efectivamente, pero, de todas maneras, igual, ¿no? Un hiponatremia hipovolémica casi siempre viene con una historia clara de pérdidas, ¿no? De agua y de sodio. Casi siempre es por eso diurético, ¿no? Ok, entonces, como causa de hiponatremia hipovolémica, perdón, como causa de hiponatremia eupolémica, ¿cuál sería? Doctor, también sería tipo hiposmolar, ¿no? Porque, o sea, no sé si le han vuelto a sacar otro... No, mira, te lo adelanto. Uno de enfocar sus... Bueno, es lo que yo he aprendido en la práctica, ¿no? Si bien hay... Y también, bueno, va a ser un símil, ¿no? Después, si bien hay múltiples clasificaciones en varias enfermedades, en el sodio hay efectivamente, de acuerdo a la bulimia y de acuerdo a la homolaridad, para mí, los enfoques deben ser dirigidos, o deben usarse los enfoques, hacia donde me van a permitir hacer o un diagnóstico más claro o un manejo más claro. ¿A qué voy? A mí me ayuda bastante, o me ayuda muchísimo más plantear si esto tiene que ver con la bulimia baja, normal o alta. Ok. ¿Por qué? Porque... Y el otro enfoque, que es homolaridad, si tú tienes un sodio muy bajo, te va a dar una homolaridad baja. Claro. Entonces, vas a ver una infinidad de diagnósticos y no vas a saber hacer cosas. En cambio, si descarto, como se ha hecho efectivamente y muy bien, hipovolemia y hipervolemia, y me quedo con eubolemia, entonces voy a circunscribir mejor los diferenciales. Y dije que iba a ser un símil, por ejemplo, el enfoque de anemia. El enfoque de anemia clásico es de acuerdo a micro o macro, pero usando volumen corpuscular medio. Y eso no debe usarse. ¿Por qué? Porque el volumen corpuscular medio es muy amplio. ¿No? Va de cuánto a cuánto? El volumen corpuscular medio. ¿De 80 a 100? Claro, ¿no? Entonces, si yo tengo 81, cumple el criterio si yo tengo 99, si yo tengo 90. Pero si yo estoy en 81, estoy cercano a valor más bajo. Si tengo 99, estoy más cercano a valores más altos. Obviamente, si está en 70 o está en 120, se acabó, creo, ¿no? La disyuntiva. Pero la mayoría está en ese rango, que es la normalidad. Es muy amplio. Entonces, para mí el enfoque mejor es de acuerdo al reticulocito. ¿Es regenera o no regenera? Si regenera y tiene reticulocitos altos, los diferenciales son puntuales, ¿no? Yo no voy a buscar deficiencia de hierro en alguien que tiene reticulocitos en 10%. No voy a ver el tamaño de los glóbulos rojos en alguien que tiene reticulocitos en 20%. Solamente voy al tema de macro o micro cuando ya yo veo que los reticulocitos, el IPM, está bajo. Pero ahí no voy al volumen, porque volvamos a lo mismo. Voy al frotis. En el frotis veo directamente. Los glóbulos rojos son hipocrómicos, son microsíticos. O hay las dos poblaciones, ¿no? Puede haber macro, puede haber micro. ¿Cuál va a ser el promedio? Normo, ¿no? Pero si ustedes van de frente a anemia, normocítica, normoblómica, volumen copícula normal, van a decir normo, normo y no van a hacer absolutamente nada por el paciente. Entonces, en este caso, es mejor el enfoque por bolemia, ¿no? O quedándonos con hiponatremia y eubolémica, ¿cuáles serían los diferenciales? Que no son muchos. ¿Quiere ser síndrome de secreción inadecuada? Síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, hormona antidiurética, o SIHA, llamado comúnmente. ¿Y qué más? Segundo lugar. ¿Diabetes insípida? Hipotiroidismo, sí. El hipotiroidismo que produce hiponatremia, o la hiponatremia producida por hipotiroidismo es leve. Está descrito, pero es leve. En este caso es severa la hiponatremia, ¿no? 116. Una diabetes insípida, ¿qué tipo de hiponatremia produciría y por qué? Por el mismo término, diabetes, ¿a qué lleva? ¿O qué es lo que caracteriza principalmente a la diabetes insípida? Un solo problema. ¿Cuál? Obviamente clínico, ¿no? La orina aumentada. Orina, claro, ¿no? Una poliuria, volúmenes de 4 o 5 litros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hiponatremia te produciría? Ah, ya, hipolémica. Claro, ¿no? Entonces, no es, no sería una causa de hiponatremia eubolémica. Una más. Entonces, hipotiroidismo. Y, salvo que sea muy severo, ¿no? También cercano a comamixema, dos, o valores de T4 libras extremadamente bajos. Pero sí, está descrito. Sijas, uno más. La insuficiencia adrenal. Claro, exacto. La insuficiencia suprarrenal también, ¿no? Pero no se piensa, ¿no? Casi siempre cuando yo hago esa pregunta, en las visitas, todo el mundo se queda en Sijat. Sijat, Sijat, Sijat y nada más, ¿no? Todo se enfoca en Sijat y se acabó. Pero el criterio de Sijat, o uno de los criterios de Sijat, dice el último, es que tienes que haber descartado otras causas. Claro. Yo no debo plantear Sijat antes de plantear hipotiroidismo. Antes de plantear insuficiencia adrenal. Y otras causas, ¿no? Que las pueden leer también. Ok, ahora sí avancemos. Entonces, ¿qué tratamiento faltaría? Si estoy planteando esto. Faltaría, no sé, el tratamiento. Es que, en ese caso, honestamente no sé si es que debería, tipo, manejar la hiponatremia por un lado. Y luego, la sospecha de mi insuficiencia suprarrenal, o tipo, dándole la hidrocortisona, automáticamente aumentaría el sodio y no tendría por qué manejar hiponatremia. Ya, ¿qué dices, Paola? ¿Qué opinas de la disyuntiva de Natalie? O sea, si tenemos los signos de insuficiencia suprarrenal, pienso que deberíamos tratarlo ya. ¿Ya? Con la hidrocortisona. ¿Cuáles serían los signos o síntomas? La hipotensión que vemos que, o sea, que creo que era lo que más veíamos, la hiponatremia. ¿Y qué más? Irina. Solo la hipotensión y la hiponatremia. Natalie. ¿También el compromiso de la consciencia? No, eso es consecuencia D, ¿no? Eso es consecuencia D, de hipotensión, de hiponatremia. ¿Pero qué más tenía la paciente? Hipoglucemia. O ya no tiene. Tenía hipoglucemia, pero tenía hipoglucemia. Y ahora, ojo, ¿no? Miren, ¿no? La paciente acá, no, claro, acá mejoró su estado de conciencia, mejoró la presión. A ver, obviamente, si yo solo planteo insuficiencia suprarrenal, voy a decir, ah, no, voy a interconsultar endocrino, voy a pedirle exámenes, cortisol, etcétera, etcétera. Pero si alguien debe plantear, en este caso, ya se los dije, sospecha de insuficiencia suprarrenal, este caso sería crisis adrenal. Y en una crisis adrenal, el manejo no solo es con fluidos, sino con corticoides. Nuevamente, hablando de una crisis adrenal. Ahora, obviamente, ahorita hay sospecha, no hay diagnóstico. Es fácil decir, alguien que viene ya con el diagnóstico, ¿no? De insuficiencia suprarrenal, con antecedente, y viene con clínica, allá probablemente sea crisis adrenal, entonces empieza el tratamiento. Pero no siempre es así. A veces vienen así, vienen así, ¿no? Vienen con la clínica de una crisis adrenal, que es hipotensión arterial, hipolisemia, hiponatremia, o cualquiera de las combinaciones. Y debo yo manejarlo como tal. Ahora, podemos hacer lo mismo que en la glucosa, que es tomarle la muestra y que eso vaya corriendo y después, perdón, inmediatamente le pongo el tratamiento. Ahora, lo que se puede hacer, que no está descrito en la mayoría de la revisión, es dar dexametasona. ¿Por qué? Porque no altera los resultados del cortisol. Pero el efecto es igual, ¿no? Mejora los valores de cortisol y mejoran los síntomas de la crisis adrenal. Porque efectivamente, como dice Natalie, si yo sigo dándole fluidos y sigue el cortisol bajo, la presión va a volver a bajar. Le doy glucosa, la presión va a subir a doscientos cuarenta, pero después va a bajar a setenta y uno, como vieron, en menos de doce horas. Y el sodio va a seguir igualito, ¿no? Porque por ahí están planteando hiponatremia, hiponatremia, hiponatremia. Esto lo pueden ver en este, esta revisión, también se los puedo pasar. Entonces, interconsultante, ¿qué dicen los interconsultantes? Pues, ¿no? Obviamente acá hay varios problemas y en emergencia interconsultan a psiquiatría primero, ¿no? Porque por ese famoso trastorno psicótico. Y, ¿qué ponen acá? Mujer de cincuenta y cinco años, sin antecedentes patológicos, presenta rigidez. Desde hace dos días, tras problemas familiares y palabras incoherentes, se solicita evaluación por su servicio. Esta es la historia que hace psiquiatría a diez de la mañana, ¿no? Cincuenta y cinco años, profesión. Acá dicen, ¿no? Dos meses estaba bien antes, ¿no? Hace dos meses era normal. Solo tenía gastritis y una semana antes del ingreso presenta alucinaciones visuales. Desorientación. Hipoactividad. Y mantiene la mirada fija, poco comunicativa. La llevan al arcoherrera. Y donde le dan risperidone y biperideno. Y es derivada al hospital porque tenía alteración hidroelterlítica. Allá, entonces acá más o menos entendemos que la derivan probablemente por la hiponatremia severa que tenía, ¿no? Que no pueden manejar allá en el arcoherrera. El examen mental despierta pero no interactúa con entorno, pálida, mirada fija, no mantiene atención, no contacto visual, escasas palabras, tono y volumen disminuido. Entonces no está con aumento de tonicidad, ¿no? No hay rigidez. Pensamiento no evaluable, no responde a interrogatorio, no alucinaciones. Doctor, creo que eso de tono y volumen disminuido es de la voz, ¿no? Porque dice, habla escasas palabras. Pero no evalúan entonces la fuerza, ¿no? Claro, no evalúan su hipotonía. Ajá. Bueno, aparente es de episodio psicótico agudo, origen secundario, etiología orgánica, ¿no? Tiene anemia moderada, hipoglicemia, hiponatremia, ¿no? Y que sugieren búsqueda de otras causas, se debe descartar causas secundarias, ¿no? Pero igual le siguen dejando la hisperidona viperide al alta seguimiento por psiquiatría. Y esto es endocrino porque interconsulta puntualmente, pues, ¿no? Descartar insulina suprarenal. Y que ponen en los diferenciales en supresión diagnóstica, hiponatremia, hiposmolar, eubolímica, insulina suprarenal primaria, descartar hipotiroidismo primario. Y sugieren solicitar cortisol, ACTH, hormonaceroidias. Probablemente, quizá por esto le piden eso. Pero no incluye manejo, ¿no? Entonces acá es distinto, pues, ¿no? Si tú pones insulina suprarenal primaria o secundaria, o la que quiera, no vas a actuar, ¿no? Pero si tú planteas crisis adrenal, tienes que actuar. ¿Cómo fue la hospitalización? Esta es la evolución al día 3. Bueno, acá está un poco desordenado, ¿no? Parece que ha sido corregido. Trastorno de conciencia, multifactorial, metabólico, hiponatremia, insulina suprarenal, sepsis. Siguen con lo de la ITU. Episodio psicótico por historia clínica. Descartar insulina suprarenal. Manejo. Seguimos, ¿no? Día 3. Supresión está estable, ojo, miren, 160. Pero, bueno, le agregan hasta atorvastatina, ¿no? Pero no le agregan corticoides. A loperidol terminó ese año, ¿no? A loperidol cada ocho horas. Además de loperidona le agregan a loperidol peor. No, no tiene sentido. Bueno, resultados. ¿Qué les parece? Sería como subclínico, ¿no? ¿Qué cosa subclínico? Un hipotiroidismo. Hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Paola, ¿qué opinas? Pero, o sea, sí tiene los... O sea, claro, tiene un TSH elevado y las otras bajas. No sería subclínico. Ah, no, espérate. Es CA. 0.9. Claro, están disminuidas tanto T3 como T4. Ajá. O sea, T4. Sí, sí tiene. Hipotiroidismo. Ya. ¿Y qué más? El cortisol dice que está normal. Ya. Entonces. Entonces, no sería una insuficiencia, no entiendo. No sería una insuficiencia que... Adrenal. Ajá. ¿Por qué? O sea... Pero, ya, según esos valores, no. Pero sí tendría... ¿Qué cosa? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿de qué tipo? Primario. Primario. Porque TSH está en los términos bajos. Miren los valores, ¿no? Que llaman la atención. Es cierto que están bajos, pero... Y, perdón, el ATCH está más del valor normal, ¿no? Máximo. El cortisol, efectivamente, está dentro de los bancos. Este es AM, perdón, ¿no? Este es cortisol AM, pero siempre deben pedir cortisol PM. Porque el cortisol tiene una curva de acuerdo al ciclo circadiano. Le pidieron hormona OACTH y también le pidieron cortisol PM. ¿Qué les parece? También está normal. Los dos. Ajá. Sí, ¿no? Está dentro del rango. Si no se ve muy bien, acá dice... De 5 a 63, ¿no? Y acá está 2.9 a 17. Entonces, de acuerdo a estos otros resultados, ¿qué problemas o ya diferenciales seguirían o continuarían? ¿Sería shock? No, ¿no? No. Aunque ha mejorado con fluidos, no había parámetros de trastorno de conciencia. Bueno, creo que ha mejorado. Bueno, ya sabemos por qué fue shock séptico, menos hiponatremia, si hay parcalcemia, no hay trastorno psicótico. Y acá como diferenciales, ¿qué cosas tenemos? Hipotiroidismo primario, dijeron, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Eso explicaría la hiponatremia? Sí. Pero la glucosa, la hipotensión... Ah, y la bradicarda también podría explicar, ¿no? La hipotiroidismo. Claro. Pero nada más, solo sería eso. Ustedes también plantearían, ¿y tú? No. No. Ah. Ya. Todo se explica por hipotiroidismo primario. Doctor, pero, o sea, con esas pruebas ya del cortisol normal y el ACTH normal y todo eso, ya queda descartado la insuficiencia suprarrenal, ¿cierto? ¿Qué dices, Paola? No sé, yo pensaría que sí, pero... Ya, Pierina. Yo todavía pensaría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se descartaría? Porque ya hice las pruebas y me sale dentro de los valores normales. Ya. Y me apunta para otra cosa, que en este caso sería el hipotiroidismo. Ok. Que no habíamos pensado. Entonces, si ustedes descartan una patología que me cause, o mejor dicho, ¿por qué se pensó antes en insuficiencia suprarrenal? Por hiponatremia, no solamente, sino porque tenía hipotensión arterial y porque tenía hipotensión arterial. ¿Cuál sería esa? ¿O cuáles serían esas? No mencionó más, ¿no? ¿Habría otra causa? Porque, ¿qué es lo que más se acerca, la verdad? Suizofarrenal. Ya. Pero, ¿qué podríamos hacer entonces? O, en todo caso, ¿descartarían? O todavía, obviamente todavía no podemos plantear o hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pero, ¿lo descartarían por completo? Y si lo descartan, ya les dije, tienen que plantear otra cosa. Ahora, no es que van a seguir con insuficiencia suprarrenal porque no se me ocurre otra cosa tampoco, ¿no? Si no, es porque no es más factible otra cosa, o otra cosa no puede explicar la hipoglicemia. Sobre todo, ¿no? Porque, bueno, la hipotensión también, porque lo más grave que llegó fue la hipotensión, ¿no? 70-50, 70-40. Claro. Que mejoró con fluidos, ¿no? La glucosa llegó hasta 61, ¿no? Al menos hasta los valores que tenemos ahorita. Porque, doctor, o sea, tipo, causas de hipoglicemia en pacientes, pacientes no diabéticos, son como que, no sé, insulinoma, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo tuviese alguna de esas cosas, honestamente yo esperaría la glucosa algo más baja, ¿no? Si es que tengo un tumor productor de... Claro, sí, eso es cierto. Entonces, honestamente no se me ocurre nada más. Y por eso era mi pregunta, si es que, tipo, podía descartarlo. Ya, entonces tienes que tomar decisiones. Yo no lo descartaría. O sea, no lo descartarías por completo, a diferencia de Pierina y Paola. Ya. Entonces podríamos poner todavía... No, no, la pregunta fue puntual. Natalia preguntó, ¿lo descartan o no lo descartan? Fíjense, dijeron si lo descartan. Pero ahora cuando les cambié la pregunta, ah, entonces si lo descartan, tengo que plantear otro problema y ya cambié. Todavía no se puede confirmar, pero descartarlo, hasta que no tengamos otra posibilidad más factible, que efectivamente no sería un insulinoma. Todavía tendría que estar. Ahora, el análisis de los valores de cortisol tienen que ver, o tienen que tomarlos con pinzas, ¿no? Por un lado, con el tema de este ritmo circadiano del aumento del cortisol. Entonces, si ustedes toman AM, puede ser que esté elevado. Si ustedes toman PM, baja. Puede ser que este valor sea K y efectivamente... O sea, puede ocurrir múltiples variables. De acuerdo al momento en que yo tomo la muestra. Entonces, siempre es mejor tomar los dos valores. AM y PM. Muchos casos hemos diagnosticado en su vida superrenal con cortisol PM. Porque habitualmente todo el mundo pide cortisol AM. Y puede salir elevado por esto. Bueno, elevado entre comillas, ¿no? Dentro de rango. Ahora, ojo, volvemos de nuevo a la base, la fisiopatología del hipoglicemia. Entonces, cuando un paciente tiene glucosa baja, tiene presión baja, además de catecolaminas, ¿qué cosa se secreta? Glucagón. Ya, glucagón. Eso va con la glucosa, no con la presión baja. Pero además... Ay, ya, perdón. O con la glucosa también. ¿Qué cosa se secreta más? Solo catecolaminas, solo adrenalina, solo adrenalina. Bueno, cortisol también. Claro, cortisol, ¿no? Entonces, yo esperaría, si fuera una paciente normal, con su glándola superrenal normal, que este valor de cortisol sea más alto. Pero esté elevadísimo, claro. No elevadísimo, pero sea más alto. Ya, claro. Y sobre todo, este valor, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de rangos muy amplios, puedes tú juzgar un valor normal, pero ser un valor bajo para el contexto de los pacientes. Caso similar al volumen corpuscular medio de ochenta a cien. En el contexto, obviamente, nuevamente estamos hablando de alguien que tiene clínica, ¿no? Estos valores serían normales si se los hacen ustedes o yo, que no tengo ningún síntoma de hipotensión arterial, etcétera. Pero en el contexto de alguien que tiene hipotensión y hipotensión, estos valores no deberían tomarse como normales, ¿ok? Obviamente no me permiten hacer el diagnóstico en su vida suprarrenal. Pero no lo debo descartar. Pero por eso, ¿no? Entonces, acá continúan, pues, por eso. Día cuatro, confusa, apertura ocular espontánea, movimientos espontáneos, no signos meningios. Siguen con ITU en tratamiento, eso es su vida suprarrenal primaria. Descartar porque, obviamente, los resultados no permiten hacer el diagnóstico aún. Sigue con hiponatremia moderada, razón de conciencia multifactorial y polisemia. La presión, ciento diez setenta. Día cuatro de hospitalización en emergencia. Y el manejo continúa con lo mismo, ¿eh? Hipperidona, viperidona, torbastatina, septraxona. Destroza el diez por ciento. Acomiendo, aparentemente. Bueno, le están dando dieta por la zona. Y a quinto de hospitalización. Diagnósticos. ITU. Hiponatremia. Descartar. Bueno, acá no es descartar, ¿no? Ya tiene hipotiroidía. Su vida suprarrenal, eso sí, todavía. Hiponatremia. Esto ya es parte de lo mismo, ¿no? Y anemia moderada. No lo vamos a tocar acá. Glucosas, miren cómo está, ¿no? Más de cien todas. Probablemente porque está con destroza al diez, ¿no? Si estuviera sin destroza al diez, probablemente la glucosa. Va a caer, ¿no? Y tolera bioral, miren. Aparentemente está más despierta. Acá ya comentan el tema de los valores de hormonas tiroides, ¿no? Piden otra evaluación por endocrino. Manejo. Y, según la interconsultación en la cronología, ponen hiponatremia leve, su vida suprarrenal primaria leve. Y ya lo ponen como tal, ¿no? Hipotiroidismo primario versus secundario, hipolisemia EAD. No, pues así no van a poner. La hipolisemia, si yo estoy poniendo su vida suprarrenal, es por eso, probablemente. Pero acá ya lo establecen, ¿no? ¿Por qué habrán hecho eso? Ahora, ¿por qué ponen acá primario versus secundario? Y miren, el jefe del servicio de endocrinología. Y bueno, acá ponen iniciar levotiroxina. Que sí, eso debió haberse iniciado. Desde que tenía esos resultados. Pero, ¿por qué ponen primario versus secundario? O les pregunto, ¿sería pertinente o diferente plantear primario versus secundario? El tratamiento finalmente es el mismo, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué plantearían secundario en este caso? O sea, creo que tratando de pensar de que si a la vez tiene la insuficiencia suprarrenal y tiene el hipotiroidismo, probablemente sea por una causa autoinmune. Ah, juntando los dos. Pero eso es ser secundario. O sea, eso es lo que se me ocurre. ¿Eso significa hipotiroidismo secundario? O te cambio la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente del hipotiroidismo primario? Ah, este... ¿No es Hashimoto? No, pero ya, si pones Hashimoto, ¿qué tipo de enfermedad es eso? Es una autoinmune. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías que juntar este insuficiencia suprarrenal para decir? Pero bueno, el secundario no va por ahí, ¿no? O definir una enfermedad hormonal en general, primaria versus secundaria, ¿a qué va? Ah, 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 al tipo, o sea, ¿a dónde está la falla? Porque si fuera primaria sería de la misma tiroides, pero si fuese secundaria sería del eje. O sea, hipotálamo o hipófisis, ¿no? No, si es secundario no es del eje, es de... No, perdón, de la hipófisis. De la hipófisis, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, ya, aclarando los términos. ¿Sería primario o secundario? ¿Tendría sentido plantear secundario? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Paola, ¿qué opinas? No, porque ya vimos en los resultados que era primario. ¿Cómo sería un hipotiroidismo secundario en los resultados, obviamente, no? Claro, en el primario es TSH elevado. ¿Sería T4 bajo y TSH bajo también? Claro, ¿no? Porque la causa del hipotiroidismo no es que la glándula no funciona. Es a nivel hipófisis. Sino que la hipófisis no produce TSH y la glándula no va a producirlo. O sea, cuando es primario, ya, la glándula no produce, pero la hipófisis trata de estimular, pero no lo va a lograr, a la tiroides para que funcione, ¿no? Para que secrete hormona tiroidea, ¿no? Entonces, Piorina, ¿por qué dirías que acá plantea secundario o se han equivocado probablemente? Sí, Paola, correctamente está diciendo que, en este caso, la paciente tiene hormonas tiroideas bajas y TSH elevado respecto al valor de cortes superior. A ver, es que hipófisis también produce ACTH. Ah, irías por el lado de la ACTH. Pero estamos hablando del hipotiroidismo, ¿no? De la ACTH. No, claro, pero si planteo una falla de arriba, podría juntar ambas. Ah, ok. Tratando de explicar las dos cosas. Por una sola. Pero a mí tampoco me parece que sea secundario. Ya, ok. No sé con el primario. ¿Tú qué dices? O sea, yo estoy de acuerdo, doctor, con lo que dijo Paola. Ajá, que sería primario. No tendría sentido poner secundario. Ahora, miren, ¿no? Acá plantean pedir insulina basal, pensando que la hipolisemia sería por insulinoma, pero poco probable. Perfil hepático. Es cierto que una falla hepática, puede haber hipolisemia, pero una falla hepática aguda, una cirrosis crónica, que podría ser también, no sabemos más, no te lleva a hipolisemia. Crucosa basal, bueno, ya debe tener un montón de glucosa la paciente. Y TCH, bien repetirlo, ¿no? Revaluación con resultados. Estos son los resultados de TCH y T4 libre y de cortisol, le repetieron, ¿no? Porque efectivamente no se podía descartar. Con estos valores, ¿qué podrían afirmar? ¿6, 49 o 8, 49? 6, 6.49. Aunque igual, si es 6, 8, está elevado, ¿no? Bueno, sí tiene su hipotiroidismo, pues, ¿no? ¿El cortisol está...? Hipotiroidismo y el cortisol. Y el cortisol está bajo. Ya, no, o sea, si antes había sospecha, ya con esto se confirma, ¿no? Pero tiene que ver, eso pasa, ¿no? Cuando ustedes tienen mucha sospecha, hay que repetir los cortisol. Ahora, la conducta correcta en otros países, pero eso no podemos hacerlo acá, es hacer el test de estimulación, ¿no? Con un ACTH, pero acá no tenemos ACTH. Entonces, solo nos queda repetir el cortisol si tenemos mucha sospecha o hacer lo que les dije, ¿no? En ese interín, darle de exametasona, seguir pidiendo y ver también si hay respuesta. Pues, si el paciente normaliza las glucosas, normaliza el sodio, porque yo le di exametasona en el contexto que estoy sospechando y su vida suprarrenal, ¿cuál sería el diagnóstico? La insuficiencia suprarrenal. Claro, ¿no? Obviamente ahí le voy pidiendo 2, 3 cortisoles. Acá salió el diagnóstico al tercer cortisol. A veces pasa eso. En otro caso hemos tenido el cuarto, el quinto, ¿no? Porque efectivamente va a depender del grado de hipondicemia y hiponatremia que tenga el paciente, de hipotensión que tenga el paciente, ¿no? En ese momento y de la hora también. Ojo, en este caso es AM, ¿cómo estará el de la tarde? Debe estar peor. ¿Pero qué les llama la atención del T4 libre? ¿Se acuerdan al valor previo? 0.124. Todavía el paciente no ha recibido el logotiroxina aparentemente. Miren el valor de corte ya, solo con el valor de corte. Si no tiene T4. Es muy bajo, ¿no? Generalmente cuando vean hipotiroidismos primarios, y los voy adelantando, yo he visto el mínimo 0.2. Pero el paciente tiene una clínica evidente, casi en coma mix de hematoso. Y lo otro, lo que vemos es valores de TCH hasta más de 100. El promedio sería 50. En este caso tiene valor tan bajo. Que debería, que debería estar mucho más alto la TCH. Acá efectivamente está alto. Pero no está tan alta como yo esperaría estos valores de T4 libre. Y no era solo acá, ¿no? Ya desde el inicio, obviamente no les dije nada para ver el tema que pensaban, ¿no? Mira, acá está en 0.1. Ya 12, 0.12. Y solamente tenía 5.5. No había recibido leotiroxina, ¿no? Hasta acá no había recibido, porque recién él... No han visto todas las terapéuticas, por eso se las puse. No había recibido. Recién cuando él viene, que viene el endocrinólogo, que me diga qué tengo que hacer. No, pues no, no hay que hacer así. Tiene posteriorismo, iniciar leotiroxina. Ahora, poco probable que sea la causa de todo el problema. Quizá influye algo, pero no es la causa de todo el problema, pero debe recibirlo. El mayor problema es este. El mayor problema es la insuficiencia suprarrenal que tiene la paciente. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos? Vamos a copiar el último. Sería insuficiencia suprarrenal. Ya confirmado. ¿Qué tipo? ¿Sería hipotiroismo primario, secundario? ¿O qué tipo de insuficiencia suprarrenal sería? O bueno, ¿cómo esperaría una insuficiencia suprarrenal primaria? Y ojo, que esta paciente no recibió corticoides, porque hay otros casos que sí vemos, que a veces sospechan, le dan corticoides, pero no le dosaron el cortisolante. Y ya los resultados vienen alterados. Hay mejoría clínica, bueno, es mejor darle corticoides, pero ya queda la duda, ¿no? Pero en este caso no ha recibido corticoides. Entonces, ¿cuál sería? Sería un insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. O sea, si fuese primaria, esperaría que esté más bajo el cortisol, ¿no? Porque se supone que la glándula no está produciendo y el ACTH estaría más elevado. No, el valor vas a ver igual como en este caso, pacientes con subida subrenal primaria, con cortisol similares, ¿no? Y con clínica, hasta con cortisol un poco cercano al valor de corte mínimo, pero ya hablamos, ese valor de cortisol es insuficiente para esa paciente, con cinco, con seis. O sea, que sea cuatro, no te dice que es primaria o secundaria. ¿Qué es lo que dice que es primaria o secundaria en el contexto de insuficiencia suprarrenal? ¿La ACTH? Claro, ¿no? El valor de ACTH. Entonces, si tenemos insuficiencia suprarrenal y el cortisol está bajo, si es primaria, ¿cómo debería estar el ACTH? Alto, elevado. Elevada. Y como consecuencia de la ACTH elevada, ¿cómo está la paciente clínicamente? Que es la clásica insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Con hiperpigmentación? Claro, ¿no? Porque es la hiperpigmentación en una insuficiencia suprarrenal primaria. O sea, el precursor de la ACTH es propio melanocortina, entonces tiene melanina también, ¿no? Si eleva ese valor, también va a elevar melanocitos. Efectivamente, esa es la razón. Sobre todo en gente que está expuesta al sol. Entonces, vas a ver tú una coloración. Realmente, en un insuficiencia suprarrenal primaria viene, si no hiperpigmentados, un color marrón, un oscurecimiento de la piel. Y ustedes le preguntan al paciente o a la paciente, ¿se ha notado usted que está un poco más oscura que antes? La mayoría les va a decir que sí. Aunque a veces no se den cuenta, lo otro que pueden pedir es fotos. Foto de su NI o foto de hace un par de años y comparar. Y ahí van a ver la coloración. En los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, la coloración oscura. Y en este caso, ¿cómo estaba la CTH? Estaba normal. Entonces, ¿qué podrían decir? Si la paciente tiene cortisol bajo. Sería secundario. Es más o menos lo que les hablé del hipotiroidismo. Si ustedes tienen T4 libre bajo o muy bajo, debería estar mucho más alto el TCH. Y en este caso también. A ver, vamos avanzando. Miren, esto es del día 7 de hospitalización en la emergencia, porque no había camas o no sé por qué, no la pasaban a piso. Siguen con la hipolisemia EAD. No, pues así no pongan. Si uno pone EAD es que ya no va a hacer más nada. Acá debería ser dos puntos insuficiencia suprarrenal. Pero acá ponen primaria, hipotiroidismo primario, versus secundario. Esto acá parece que están copiando solamente lo que puso el endocrinólogo. No debería ser así. Porque también se pueden equivocar los especialistas. Trastorno de conciencia multifactorial. Refiere malestar general. Miren, la glucosa vuelve a bajar 56. Se administra nuestro 73. Y el manejo solo le agregan leutiroxido. A pesar que ya se diagnostica y su vida es suprarrenal. A pesar que ya tienes un valor de cortisol en 4. ¿Qué falta? Del corticoide, ¿no? Exacto, ¿no? Día 7 de hospitalización. Recién acá, día 8. Diagnósticos. Primero ponen insuficiencia suprarrenal, pero dice primaria. Bueno, ya primaria. Hipotiroidismo primario. Pulisemia de ADE. Ponatremia leve. Trastorno psicótico. Presión. No ponen. No hay bradicardia. Pero dice, ¿no? Tolera alimento oral. Pero el sodio, miren, está en 119. Se considera crónica, eugolémica. Dicen efectivizar laboratorio. Y día 8 seguimos sin corticoides. Leutiroxina, estroza, viperigeno. La señora está sobreviviendo por el fluido. No, ni por el fluido, ¿no? Por la estroza. Todos los días. Día 9 de hospitalización. 10 de la noche. Baja la presión. 85-60. No hay taquicardia. Hipotiroidismo primario o secundario. Hipotiroidismo insuficiencia suprarrenal primaria. Y trastorno esquizofrénico. Esta es la paciente. ¿Qué les llama la atención? Tiene hiperpigmentación en las manos. ¿Hiperpigmentación? Dirían que tiene hiperpigmentación. No, más bien. Bueno, tiene que ser más oscura, ¿no? O estoy viendo mal yo. No, no. No, realmente no hay hiperpigmentación, ¿no? Su piel es clara. A comparación de este paciente, que sí tiene coloración. Este es un paciente que discutimos también en el canal. Que sí tenía insuficiencia suprarrenal primaria. Y miren la hiperpigmentación hasta en la lengua la tenía. Entonces el color es... Y eso acá ya había recibido corticoides en emergencia. Vino un poco más estable. Se despintó un poco, ¿no? O sea, ya estaba más oscura todavía. Miren por acá también oscuro, ¿no? Entonces este color... No, no es, ¿no? No es. Solo por esta clínica se descartaría... Y son el suprarrenal primaria. Desde recién el día 9 plantean... O juntan todo, ¿no? Mujer de 55 años, afebril, estable, hipotensión y bonatremia, glucosa baja y polisemia. Se decide iniciar hidrocortisola. Ni siquiera el endocrinólogo lo inició recién el día 9 de hospitalización. Y miren, recién efectivamente a las 4 de la mañana, el día 19, recibe la hidrocortisola. Ah, también sobrevivió por los fluidos, ¿no? Cloruro destroza el 5. No, pues no debería pasar eso. Si yo planteo crisis adrenal, insulina adrenal, de unisacorticoes. Este es el resumen de su hospitalización en emergencia. Ha recibido destroza el 10, destroza el 5, cloruro, dieta. Se extraxona por 7 días que no necesitaba. Y miren, todos los días recibió un bolo de destroza. Atorvastatina también, no sé por qué le dieron. Pensando en ACV. Risperidona, hiperideno, hasta insulina. Miren, en polisema le ponen insulina. Y aloperidona, ¿no? 10 días sin recibir corticoides. Recién acá, perdón, 9 días. Recién acá recibe levotiroxina. 5 días en el hospital sin recibir levotiroxina. Y recién acá recibe hidrocortisola. Nosotros ya la vimos acá el día 21. Y acá le cambiamos a, no 75, sino a 100. Y le cambiamos a prenizona porque ya había recibido los bolos. Esta es la historia real de la paciente. Es los datos que le sacamos ya cuando estaba orientada. Ella inicia con palpitaciones, alucinaciones. Ahí la llevan de frente. Bueno, un problema, una alucinación. No, pues también puede ser síntomas de qué es esto. Síntomas de qué pueden ser palpitaciones y alucinaciones. Está descrito, ¿no? Bueno, las palpitaciones pueden ser de ansiedad, de hipoglicemia. De hipoglicemia, claro. Lo mencionaste cuando yo pregunté síntomas de hipoglicemia. Pero las alucinaciones también, doctor. Sí, claro. O sea, hay trastorno del estado de conciencia en múltiples. Hay encefalopatía en múltiples campos, ¿no? Digámoslo así. Obviamente, mientras más pasa el tiempo, más va avanzando el problema. Menos vas a pensar efectivamente en hipoglicemia. Pero, ¿por qué aguantó la paciente? Porque probablemente tenía reservas. Y, ¿por qué empezó a comer más? Porque tenía hambre. Ese es otro síntoma de hipoglicemia, ¿no? Querer comer más. Aunque la paciente no tenía diaforesis, no tenía delusiones. Ojo, lo más específico para esquizofrenia no son las alucinaciones. Son delusiones. Las alucinaciones es una cosa y delusiones son otras cosas. Pues la mayoría de pacientes con hipoglicemia no tienen delusiones. Ojo, pueden ver cosas raras, pero eso lo que significa es encefalopatía, nada más. Y, bueno, obviamente el último día ya hablan coherencias y por eso la traen en emergencia. Este es el dato que se recabó. Pero si alguien simplemente, en lugar de darle la esperidona viperideno, o en lugar de hacerle una tomografía, le pregunta, o ya, aunque sea le hace un examen de sangre, se hubiera hecho el diagnóstico. Entonces nosotros le suspendimos la torvastatina, el operador, la esperidona, que no tenía sentido, pues, ¿no? Y el diagnóstico es un hipotiroidismo secundario y una insuficiencia superrenal secundaria. ¿Por qué? Porque cuando yo debo enfocar esto del lanza de este año, un insuficiencia superrenal, debo pedirle cortisol. Obviamente si está cortisol bajo, se acaba. Pero ya vieron que no siempre va a ser el primer resultado. Sin embargo, ahí debo activar estos algoritmos, ¿no? ¿Uso esteroides o no? Si es así, pienso en posibilidad de insuficiencia superrenal tercera secundaria o retirocorticoides. Si no es así, debo pensar en primaria o secundaria. Ahí tiene que ver el ACTH, pero ya hemos visto acá que el ACTH puesta normal no significa que no tenga insuficiencia superrenal. Lo que tiene que ver es si está alto o no está alto. Punto. Si está alto, pienso en primaria. Bien, si no está alto, ojo, acá no dice normal o bajo. Si no está alto, debo pensar en secundaria. Entonces acá que se cumple, se cumple que no uso corticoides, se cumple que el ACTH no está alto. Lo cual va con la clínica que han visto, que no hay perpimentación. Entonces voy acá. Entonces debo pensar en insuficiencia superrenal secundaria. Entonces en este caso es medir otras hormonas pituitarias una de ellas es la hormona tiroidea. En este caso ya se demostró que tiene un hipotiroidismo, pero no primario, sino secundario por el valor de las hormonas tiroideas. Están tan bajos que el valor de TSH debería estar, les aseguro, más de 100. Sin embargo, está en 5 o en 6. Es un valor poco más elevado del normal, pero insuficiente de todas maneras. ¿Y qué otra hormona le pedirían en el contexto de un paciente mujer? Sexuales, ¿no? FSH, LH. ¿Cómo estaría la FSH en esta paciente de 55 años? Se supone que esa menopausia debería estar elevado. Debería estar elevado si su hipófisis funciona normal. Funciona normal, ajá. Entonces vamos a ver la FSH. ¿Cómo está la FSH? Bajo. Está abajo, ¿no? Entonces el diagnóstico final es... Una insuficiencia pituitaria. No sé cómo se dice, pero si me están fallando todas las hormonas que... No es todas, por lo menos estamos pidiendo tres. Estamos pidiendo... Estamos viendo que está fallando la ACTH. Estamos viendo que está fallando la hormona tiroidea, la TSH. Y acá que la FSH está baja. Cuando son tres... Van a hipopituitarismo. Van a hipopituitarismo. Entonces lo que comenzó siendo una psicosis, una esquizofrenia, tratada por siete días con misperidona y hiperideno, se transformó mágicamente en un pan-hipopituitarismo. No, eso no es así. No siempre fue un pan-hipopituitarismo, pero nadie hizo su trabajo, que es pensar y analizar, perdón, toda la información que se tiene. Tiene psipolisemia, tiene psiponatremia. No las puedo obviar y pensar que esto es una psicosis. O perdón, una esquizofrenia. Porque el tratamiento que le han dado es para esquizofrenia. Ok, resumen final de... ¿Qué mensaje quiero que se lleve? Primero, que esto debería llamarse delirio. No psicosis, no trastorno psicótico, no esquizofrenia. Y que no es igual. ¿Por qué? Porque hay causas que son reversibles dentro de ellas, las que estamos viendo, glucosa y sodio. Podrías poner también hasta hipotensión. Entonces, esta paciente mejoró, despertó, se orientó un poco, solamente mejorando la glucosa y mejorando la presión. Porque el sodio hasta el quinto día estuvo en 116. Y peor, ¿no? Un antipsicótico peor te puede planchar más. Entonces, piensen siempre en alguien que tiene hipotensión, hiponatremia y polisemia, una posible crisis adrenal. No solo insuficiencia superadrenal. Crisis adrenal, lo cual es una emergencia. Y la emergencia, además de... Y este manejo incluye, además de fluidos, que sí lo hicieron acá, pero más manejando el posible shock, es corticoides. Y si no tienen el cortisol para medir fácilmente a la mano, pueden usar dexametazol. Aunque el manejo es hidrocortisona endovenoso porque es más rápido, ¿no? Actúa más rápido. Y los trastornos hormonales deben diferenciarlos. En este caso hemos hablado de insuficiencia adrenal y de hipotiroidismo, pues la paciente tenía. Pero debemos diferenciarlos en cuanto a primaria, secundaria, en el caso de insuficiencia adrenal terciaria, y el hipotiroidismo también. En cuanto a insuficiencia adrenal, el cortisol está bajo y hace TH elevado. No es bajo. Yo debo pensar en secundaria si la TH está normal para el cortisol bajo. Obviamente, si está bajo, ni qué hablar. Y terciaria está relacionada a la supresión del eje por el uso de córdicoides de larga data, y la supresión brusca. Y el hipotiroidismo primario, si bien el término acá, que es clásico en los libros, en las revisiones, es T4 bajo y TSH elevado, vean los valores. Les vuelvo a repetir. Yo el hipotiroidismo más bajo, y ese es el más bajo que he visto con una clínica evidente, 0.2. Habitualmente, los hipotiroidismos clínicos vienen con un valor de T4 libre, 0.7, 0.8. Con un TSH en 10, 14, 15, habitualmente. Pero si ustedes ven un valor de 0.1, deberían ver un TSH por lo menos más de 50. Y si no lo tienen, debe llamarles la atención, pensar que esa TSH está inadecuadamente bajo. Entonces, pensarlo, pensar en una posibilidad de que sea secundaria. ¿Y por qué la importancia de que sea secundaria o no? Porque le pregunté a Natalie y lo dijo. Bueno, si el tratamiento va a ser igual, ¿por qué puede estar afectado otro eje? En este caso, o como en este caso, perdón, el eje adrenal. Que, ya hablamos, volvemos al punto 2, es una emergencia si es que llega a tener una crisis adrenal. Acá, obviamente, en este caso se agregó, y es una forma práctica para diagnosticar panhipopititarismo en pacientes de mujeres, es el FSH. Las pacientes adultos mayores, que ya han dejado arreglar, la FSH debe estar elevada. Pero si yo en el contexto de alguien que tiene hipotiroidismo, de alguien que tiene hipoglicemia, que no cuadra, los valores no cuadran, le pido FSH, y está baja, debiendo estar alta, ya podría englobarlo. Podría ser un panhipopititarismo que recién está iniciando. ¿Por qué? Porque, ojo, ¿no? Acá también me está iniciando. ¿Por qué? Porque si no, el TSH, el ACTH, estaría más bajo. Pero, están bajas para ser, ser insuficientes, ¿no? para que el eje hormonal de ambos lados, ¿no? Adrenal y tiroides, produzca síntomas, produzca clínicas, ¿no? Ok, eso es la revisión que teníamos para hoy, no sé si tienen alguna duda, consulta, respecto a este caso. Sí, y en este caso, o sea, la etiología del panhipopituitarismo, tipo, ¿por qué sería? Tendría que sacar una resonancia primero. Sí, claro, como vieron acá, como vieron acá, no he ido más allá, porque si no alargaríamos la sesión, pero otras causas, otras hormonas alteradas, casi siempre hay causas de lesiones, este, en la hipófisis, Entonces necesitas, más específico es una resonancia. Hay gente que antes pedía tomografía silla turca, pero mucho más específico es resonancia. Ahora, la causa más frecuente, también ya está estudiado, es hipofisitis autoinmune, lamentablemente no tiene tratamiento, pero hay otras causas, sí, que pueden ser reversibles, tipo, alguna neoplasia, que pueda ser operada. Entonces, el siguiente paso, efectivamente, no forma parte de la discusión, lo pueden leer ustedes, el estudio de panhipofisitarismo es, ver qué otro eje está alterado, en este caso ya sabemos que es el FSH, pero tampoco vamos a hacer mucho, lo que se va a manejar es la tiroides, que ya se comenzó, y la disuvisadrenal, que ya se comenzó con hidrocordisone, y se pasó a predisitina, porque la paciente ya estaba estable. Y hacer una resonancia, lo más probable que van a ver, es que hay una hipófisis pequeña o quizá ausente. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? No se olviden de esto. Manejos, manejos, y pidan, no esperar resultados para manejar, para iniciar tratamiento. Y no se queden con el primer resultado, ya visto acá, que algunos resultados pueden salir, entre comillas, normales. Doctor, y digamos, a este paciente yo le empiezo, o sea, ambas hormonas de reemplazo, y, digamos, ¿cada cuánto debería yo chequear a la paciente para asegurarme de que esté como normal? ¿Chequear en qué sentido? Ya, le doy de alta y todo, para consulta externa. O sea, es una paciente que yo le tengo que tener como que, seguimiento cercano, ¿no? Porque en caso de que se infecte, o le pase algo, es como que subirle las dosis de ambas cosas. Claro. Entonces, o sea, no sé, ¿cuánto haría controles, por ejemplo, o algo así? Es que es variable, puedes ganar, y más ahora en esta época COVID, que el acceso a hospitales es más limitado, y quizá con la tercera ola que ya comenzó, el acceso va a ser restringido. Aunque si bien puedes hacer consultas virtuales de esta forma, la mayoría de hospitales no va a ser de esta forma, se van a ser por teléfono, y casi nadie le gusta eso. Porque no se entiende, puedes hablar. Es distinto, este tipo de interacción, ¿no? El tipo de interacción, persona a persona, cara a cara. Entonces, después, lo que tienes que hacer es educar al paciente. Decirle que tiene esta enfermedad, que tiene sus problemas, que va a estar estable, si es que toma estos medicamentos, que tiene que hacerse un control de T4 libre, probablemente en un tiempo X, pero si el paciente está estable, completamente, lo más probable es que la dosis sea correcta. Pero efectivamente, tienen que decirles, si es que tiene no solamente una infección, cualquier evento estresante, el primero que van a ver en la revisión de crisis adrenal, es cirugías, ¿no? Es frecuente, a veces, si alguien se olvida, ¿no? Preguntarle, ¿qué medicación está tomando? Y como peor, está en NPO, le quita los corticoides, el estresante, hace crisis adrenal. Entonces, si el paciente, a ustedes le dicen dos o tres veces, señora, cada vez que tenga alguna infección o fiebre, o se vaya a operar, tiene que decirle a todo el mundo que usted tiene y su disceso es para el mal, que está tomando corticoides. Y el otro mensaje que deben darles es, reconocer síntomas, reconocer la clínica, más que de un hipotiroidismo que, mira, ha tenido 0.1 y a lo mucho que ha tenido es bradicardia en 56, más de la crisis adrenal. Ver la glucosa, si se puede tomar un nuevo glucote, ya las glucotes no son caros, o tan caros, o lo que ha tenido ella, palpitaciones, hambre, diaforesis, etc. Entonces, si es que tiene eso, reconocerlo. Entonces, tomar algo de la glucosa, o medirse la glucosa, y quizás está pasando un evento estresante, tomar un poquito más de prednisona. Se puede educar. Puede hacer que gane tiempo. Y si no lo puede resolver así, ya tienes que decirle que inmediatamente vaya a emergencia para que se atiende. Los controles dependen, ¿no? Si el paciente está estable, puede ser un control al alta, casi siempre es dos o tres semanas. Y después, si está estable, puede ser uno, tres, seis meses, ¿no? Es para cualquier enfermedad, eso sí, casi siempre. Ahora, si tú ves que el paciente está descompensándose a cada lato, para mí puede ser raro, ¿no? Porque la mayoría aguanta un montón de tiempo por un tema de compensaciones, todavía. Es algo que esté muy desnutrida la persona, que no tenga reservas de glucógeno, va a ser este síntoma asmarcado. O va a tener complicaciones, perdón. ¿Alguna otra consulta, pregunta del caso de estos temas a grandes raros? Ojo, no, ya no se queden solo con esto, no tienen que ir a revisar crisis adrenal, insuficiencia adrenal, hipotiroidismo, diferencia primaria secundaria y panhipopisitaria. Pero esto es, digamos, que lo mínimo que deben saber en el contexto de un paciente que viene similar a lo que viene de emergencia. Esas famosas etiquetas también, ¿no? Viene con psicosis, esquizofrenia. ¿Cuántas esquizofrenias quizá no sean? Trastorno del sodio, trastorno de la glucosa. Porque hasta la vieron en la cuernera. Y si no tiene hiponatremia, la iban a seguir con un hipolisemia con disperidona y peridena. ¿Ok? Cierto. Ok, entonces, si no hay dudas, consultas, preguntas, espero haberlas ayudado en algo para prepararlas un poquito más para el último año de su carrera y en general para la vida, pero porque ojo, no voy a aprender toda la medicina en siete años, ni en ocho, ni en diez, ni en quince. Igual sigo aprendiendo enfermedades que antes nunca he visto. pero obviamente tengo que aprenderlas más frecuentes y las tengo que saber si o si, ¿no? O sea, a mí ya nunca más se me debe pasar una crisis adrenal, no se me debe pasar un hipolisemia y su manejo, no se me debe pasar diferenciar un hipotiroidismo primario o secundario. Y sospecharlo sobre todo, ¿no? Una palabra clave es lo que le dije a Pierina antes, ¿no? El tema no es que no me den los datos, sino es que acá todo lo que han visto por lo menos diría yo veinte médicos distintos en diez días y nadie si no hasta el noveno día dio el tratamiento que debió haberse dado y obviamente los datos han ido viniendo poco a poco pero se podían haber sacado desde la primera consulta, ¿no? Uh-huh. Simplemente no jalar flechas sino cuestionar siempre todo, revaluar todo y cambiar los diagnósticos. Esa es otra clave. Si un paciente de ustedes tienen el diagnóstico correcto, el paciente va a estar, va a mejorar. La glucosa no va a volver a bajar, el sodio no va a seguir bajo, etcétera. Pero si no lo tiene es porque faltan, ¿no? Un clásico, una pilonefritis verdadera que es sensible a antibióticos. Fiebre, vómitos, dolor lumbar, examen de orina, oro cultivo, ya, diagnóstico, el orgullo está pendiente. El antibiótico, el paciente va a mejorar. Si no mejora, o es resistente o es otro diagnóstico. Entonces, pero eso debe establecerse al segundo día como máximo. No al día nueve. ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer. Ni polisemia puede matar. Ok, chicas, entonces, quedamos ahí hasta otra oportunidad. Listo, doctor. Muchas gracias. Suerte. Suerte.